Durante mucho tiempo, las celebridades de Hollywood eran tratadas como dioses, personas inalcanzables para cualquier simple mortal. Ellos eran personas que nos inspiraban, eran nuestros modelos a seguir, era como si esos famosos vivieran en un mundo diferente al nuestro que nosotros jamás íbamos a poder alcanzar. En la actualidad, las cosas han cambiado y estas celebridades son solo una sombra de lo que eran, ridiculizados de tantas formas que ni siquiera puedo mencionar acá porque el YouTube nos tira el video al carajo. Honestamente, este proceso también era inevitable. El culto a los actores donde eran tan inalcanzables y se veían como dioses ha terminado. ¿Y por qué está pasando todo esto? Redes sociales te voy a decir nada más. En la actualidad podemos tener una visión más real y completa, por decir de alguna manera, sobre todas estas celebridades gracias justamente a las redes sociales. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle sobre todo esto, pero antes de seguir, muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borjas de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Recordá dejarnos un me gusta y un comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Estamos en X como de remate X de ella. Ahora sí, continuemos. Hemos visto decenas de actores que se ponen en ridículo una y otra vez, dejando en evidencia lo que realmente son como personas. Hay personas como Rachel Segler que se quejan por tener que usar un vestido durante 18 horas cuando le están pagando un millón de dólares por hacerlo. Cuando le escuchás hablar, lo primero que se me viene a la cabeza es vos te quisiste meter en este mundo de la actuación, incursioné en otros rubros de última y fíjate cómo te va. Quizá te des cuenta que tener puesto un vestido durante 18 horas no era tan malo como pensabas. O Madonna, que para ella es normal bañarse en leche con rosas. O Till Schwager, que ha comenzado a pelear contra todo, se toma la política como algo personal y ataca directamente a las personas que no piensan como él. O Emma Watson, que usa el feminismo para impulsar su carrera como actriz. Podría continuar esta lista para siempre con actores que hacen el ridículo frente a un público de millones y millones de personas, pero no me alcanzaría el video, básicamente. Que la actuación tiene sus cosas malas, eso sí, no lo vamos a negar. Posiblemente suponga un gran desgaste físico y mental, no solamente dentro del set, sino también afuera, todo el tiempo, porque ahora hay personas que tienen los ojos puestos encima tuyo. Así que sí, tenés que tener mucho cuidado con lo que haces y con lo que decís. En el pasado, cada entrevista estaba realmente programada y planificada. Los actores sabían exactamente cómo debían responder y solo tenían que recordar el guión. Era básicamente hacer lo mismo que hacían en un set de grabación, decir sus líneas y actuar. De esta manera, los actores podían protegerse de las controversias y evitar convertirse en el blanco de las críticas. Pero las cosas han cambiado y gracias a las redes sociales podemos ver su verdadera cara. En el pasado, era realmente un riesgo expresar tus opiniones políticas y realmente podía dañar tu carrera. Hoy en día es al revés. Tu carrera se puede hundir si no expresas tu punto de vista sobre la política. E incluso cuando lo haces y sos de derecha, conservador o libertario, bueno, muchos intentan cancelarte porque no has dicho que eras un progre, básicamente. Miremos, por ejemplo, lo que le pasó cientos de veces a J.K. Rowling, quien hace comentarios realmente polémicos en Twitter que hacen enojar a mucha gente. Y aclaro por las dudas. Comparto casi todo lo que piensa J.K. Creo que dice cosas realmente muy interesantes. Pero como ella es una persona conservadora que lucha por los derechos de las mujeres, es tildada de transversalante odiohomónica cuando en realidad su mensaje no transmite nada de odio. Antes era casi imposible saber que hacía un actor en su día a día que desayunaba, cómo transcurría su rutina diaria. Pero nuevamente, gracias a las redes sociales, eso ha cambiado. Estas celebridades adictas a los reflectores no pudieron resistirse a ser reconocidos y comenzaron a expresar su opinión sobre todos los temas posibles en las redes sociales. Algo que les terminó jugando en contra la mayoría de las veces y es que muchas veces han hablado de temas como geopolítica, economía, temas sociales y demás, a pesar de no estar calificados para hacerlo o de no tener muchos conocimientos al respecto. Ellos simplemente decían lo que pensaban y ya está. Con esto, han quedado en ridículo en más de una oportunidad. Ya no tenían un guión preparado, sus declaraciones eran más espontáneas y bueno, digamos que a muchos no les ha salido muy bien eso de ser espontáneos. Como lectores y espectadores y tal vez fans, nos preguntamos qué mierda está pasando. Resulta que estas personas a menudo son ignorantes, sin educación, arrogantes, narcisistas y no tienen idea de lo que están hablando. En el pasado, teníamos la impresión de que lo que decían tenía algo sólido, pero cuando los ves ser ellos mismos en sus redes sociales, te das cuenta que en realidad era toda una fachada y que bueno, no eran esos dioses que antes nos imaginábamos. Y con esto no quiero decir que solamente las celebridades puedan decir cosas estúpidas y sin sentido. Cualquier persona lo hace, incluso hasta nosotros. La diferencia con una persona promedio es que no tienen un público de millones de personas que los escuchan o los ven todos los días. La fama ha desaparecido junto con esa fuerza del reconocimiento que antes tenían. Ahora cualquier persona puede volverse famosa de la noche a la mañana en las redes sociales. Solo necesitan tener una cámara y empezar a hablar o hacer cualquier cosa y listo. Los tiktokers, los youtubers, los streamers y demás son los nuevos famosos. Con el auge de los influencers, es normal que los actores comiencen a sentir algo de pánico, por decirlo de alguna forma, por perder relevancia o ser derrocados por personas como vos, como yo, personas comunes y corrientes que se volvieron virales en internet. Y si a eso le sumamos que cada vez hay más personas que prefieren el contenido de las redes sociales antes que ver una plataforma de streaming como Disney+, Amazon, HBO o hasta ir al cine incluso. Bueno, digamos que el futuro para estas celebridades no es el mejor de todos. Poco a poco están comenzando a perder relevancia. Como resultado, ahora intentan parecer lo más auténticos posibles. Pero precisamente a través de ese tipo de comportamiento, sus debilidades e insuficiencias se vuelven realmente visibles y su narcisismo y egoísmo o su sed de atención son lo que los hace mucho menos simpáticos. Se vuelven mucho más insoportables de escuchar, así que cada vez están alejando más a los fans que alguna vez tuvieron. Estas celebridades quieren empatizar con la gente, gritando, imponiendo su agenda política, creyendo que están haciendo algo bueno por el mundo, cuando en realidad solo sirven a sus propios propósitos. Está bien que te guste el trabajo de algunos actores o directores, pero eso no significa que tengamos que adorarlos como dioses o que tengamos que tomar todo lo que dicen como la única verdad posible. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y un comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.